¿Qué es el equipo de fútbol? Sabíamos que teníamos otro estilo de juego, pero bueno, hoy nos llegaron a este escenario, sabemos que tenemos que sumar siempre, hoy quizá por ahí nos estamos acordando del partido con Central, pero bueno, así es el fútbol, así que ahora tendremos que ir a ganar en Cancherras. ¿Cómo viste las polémicas? No, bueno, la del Chaco no la veo, la mía estoy seguro de que llego primero a la pelota, cuando veo que controla el área salgo de atrás y se la apunteo y siento el contacto y me dejo caer obviamente, pero bueno, son decisiones del árbitro, de gente que lo está viendo, gente que sabe, así que bueno, lo dejo para la opinión pública y para ustedes. ¿Qué les dijo Herrera en las dos jugadas que le protestaron, en la rectificación del penal y en esa? No, dijo que ya la habían revisado, que me parara, que no era nada. Desde lo personal, ¿cómo vivís la pérdida del Clásico Avellaneda? Va a ser tu primer gran partido en importancia acá en este club. Sí, obviamente, ahora descansar, recuperar, seguramente a partir de mañana estaremos pensando y preparando el partido con Racing, obviamente tengo una gran emoción, muchas ganas de jugar ese partido, nunca me tocó jugar un partido de esa envergadura, así que espero disfrutar y espero ganar. Reciente decías, el objetivo obviamente es ir a buscar los tres puntos, no es esto de sumar. Sí, seguramente, seguramente no va a ser la primera vez que Independiente gane allá, así que vamos a ir por eso. Gracias. De nada, chau.